La imagen frente a sus ojos es la representación gráfica de la Tierra, el planeta donde habitamos personas inteligentes y otras no tanto. Un ejemplo de persona inteligente es el inventor de la rueda, debido a que no hay rastro alguno de él. Cuenta la historia que la primera rueda fue moldeada a base de grera, posteriormente con madera y metal, después con menos madera debido al uso diario. Más adelante la base fue construida con metal y caucho en el borde, llegando a convertirse en llanta. Esta hace parte del carro de Alexei y Laura, su hija. Él es una de esas personas no tan inteligentes que mencionaba. Ya verán por qué. Pudo ser peor, ¿verdad? No midió la velocidad a la que iba. Ahora tendrá que cambiar la llanta. ¿Qué pasó, papi? Nos pinchamos, mamita. Mi pareО, papi! La llanta queda a la intemperie por el olvido de Alexey. La llanta queda a la intemperie por el olvido de Alexey. La llanta queda a la intemperie por el olvido de Alexey. Pero no es solo Don Mario, somos todos reflejados en esta acción. El mal uso a este objeto significa un desequilibrio ambiental. Se preguntarán, si nada de esto hubiera ocurrido, ¿qué hubiera pasado? ¿Ven cómo una simple acción puede cambiar el rumbo del medio ambiente? Alexey entregó esta llanta a un punto de recolección, donde posteriormente le darán una nueva vida útil. El proceso de reencauche comienza con una inspección visual. Revisamos interiormente la carcasa y revisamos que no tenga puntillas. Y en un caso que tenga puntillas, pues las extraemos. Marcamos con unos signos de reparación. Luego revisamos lo que es la parte de los laterales. Inspecionamos lo que es la parte de la corona. En la parte de la corona también revisamos que no tenga puntillas, vidrios, piedras. Todo eso lo extraemos. Luego ya de la inspección inicial, ya pasamos al proceso que es de raspado. En el proceso de raspado subimos la llanta. Normalmente le echamos aire. Cuadramos los radios, que es el radio de raspado en la corona. El radio de longitud. Y también tenemos que verificar el aire, que sea el adecuado para cada llanta. Ya de la inspección, ya del raspado, miramos en el raspado que debe quedar un raspado homogéneo, un raspado fino para el proceso de ya de empalme de banda con cojín. Luego que mi compañero raspa la llanta, yo la paso a excavación o cardeo, que es el nombre más correcto, que es cardeo. Ahí ¿qué paso a hacer yo? Ahí se le sacan lo que son vidrios, puntillas, todo lo que tenga que ver con cosas que no dejen o sirvan para la llanta. Luego del proceso de excavado, pasamos a lo que es ya la reparación de las llantas, de las carcasas. Parchamos normalmente, luego ya pasamos a lo que es el proceso de cementado y relleno. Se corta la banda con la medida de la llanta. Se corta el ancho, dependiendo del ancho de la llanta, se corta la banda. La llanta se le pega el cojín. Ya se rodilla el cojín y se le pega la banda. La llanta se somete a varias máquinas que renuevan la banda de caucho para que pueda rodar en las calles como nueva. Una llanta promedio sin defectos mayores puede aguantar hasta tres reencauches. Ya pasa arrodillado, otra vez ya se vuelve a arrodillar con la banda. Ya va a ingresar la llanta al proceso de encubiertado, donde le ponemos una cubierta o camisa. También lo llaman émbelo y luego de ponerle la camisa la vamos a enrinar. El sistema de enrinar es en el interior de la carcasa se le adiciona un neumático, un protector. Se le pone un rin adecuado para cada carcasa y luego se le aplica aire, se le echa aire. Para ya ingresarla a la cámara ha vulcanizado. La llanta sale como nueva y ahora rodará en las calles de la ciudad otra vez. Este es solo un proceso de muchos a los que la llanta se puede someter. Ahora depende de todos tomar decisiones que puedan darle esperanza a nuestro planeta. Siendo personas inteligentes para que la contaminación no sea el agujero negro del cual no podamos escapar. ¡Gracias! 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 Gracias.